To the Next Level es el único podcast que te brinda la oportunidad de comprar una casa con la ayuda de Down Payment y Closing Costs. ¿Qué tienes que hacer? Seguirnos en todas las plataformas y escribir aquí abajo cuál es la parte favorita de esta entrevista. Fájate escribiendo y escribe algo chévere, porque tu familia puede ser la próxima familia que se gane la oportunidad de tener un hogar. Yo quiero ser el inversionista de los sueños de mis hijos, porque uno viene con una mano adelante y una mano atrás. Nuestros padres hicieron lo posible, hay unos que nacieron en cunas de oro, hay otros que hemos tenido que lucharla, no mal, pero hemos tenido que lucharla. Y siempre uno va soñando un inversionista que crea en los sueños de uno. Yo quiero hacer eso para mis hijos. Bienvenidos a tu podcast, asimismo To the Next Level, este podcast que no solamente viene a contarte lo que no sabes de los artistas, lo que no conoces de los empresarios, porque todo no es tan fácil como se ve. Y aquí venimos a investigar y hoy estamos de gala porque tengo una persona venezolano de nacimiento, pero cubano de corazón y no solamente eso, es la persona que te despierta todas las mañanas cuando prendes la emisora. Hoy tenemos a Frangio en la casa, bienvenido. Bienvenido. Ritmo 95, Cubatón y más, estamos en vivo ahora to the next level aquí con Lizayli. No, tú me dices, despierta y ya yo empiezo a hacer locución. Eso es lo mío, si tú no me puedes activar, yo soy chispita, yo soy así rápido. Gracias por la invitación, Lizayla. Gracias a ti, porque gracias a esta entrevista, a final de año vamos a estar permitiéndole a una familia poder comprar su casa, lo vamos a estar apoyando, no solamente con todo el paso a paso, sino con el down payment y los closing costs. Y de verdad que te queremos agradecer. ¡Salud! ¡Qué bueno! ¡Una copa y hablamos! De la cosecha de 1970. Ah, porque también, ¿ves? Aquí nos deleitan porque no solamente tiene un don, tiene muchos. Y la verdad, Frangio, es que ¿cómo pasas de salir de Venezuela? Ya tenías tu trayectoria y todo, pero ¿cómo decides venirte a los Estados Unidos? A ver, aquí nosotros podemos hablar políticamente sin problema, ¿verdad? Sin problema, usted puede contar. Por culpa de las nefastas dictaduras. Yo, Lizayli, en mi país, es una historia, mira, me tocas la fibra entrando, me gusta esto. Y es una historia que a veces hago muy larga, pero la quiero hacer corta. Trabajaba en una de las radios que tenía un increíble poder de comunicación con los que estuvimos siempre en contra de Hugo Rafael Chávez Frías, que en paz descanse, aunque muchos no le dedican la paz en su tumba, pero bueno, igual que en paz descanse, teníamos un poder muy, muy grande. Yo empecé en ese circuito, Circuito Nacional Belfort. Empecé de pasante. Y ya cuando cerraron la radio era gerente general de producción y tenía mi propio show en la tarde, de 4 a 6 de la tarde, se llamaba Metidos en la Cola. Luego de este show, de Metidos en la Cola, venía un show que se llama A los Ciudadanos, o se llamaba en ese tiempo A los Ciudadanos. A los Ciudadanos se convirtió en la ventana de expresión para la gente que rechazaba la dictadura, que rechazaba la gestión de Chávez. Llegó a tener tanto poder y parte de la estrategia de esta dictadura es apoderarse de los medios de comunicación para ellos enviar el mensaje que quieren. No el que la gente necesita recibir, sino el que quieren. Entonces, intentaron como, de alguna manera, negociar con los dueños del circuito CNB y evidentemente los dueños no quisieron. No quisieron transar una política de entendimiento, querían seguir llevando la realidad de lo que pasaba en el país. Entonces, las dictaduras se inventan sus mecanismos, su forma, su manera para cerrar estas ventanas de expresión. Y así fue. Luego de pasar de tener una persona que manejaba mi carro, yo ni siquiera manejaba mi carro en Venezuela, alguien me manejaba mi camioneta. De pasar de tener, a Dios gracias, todo en mis manos, pasé a ser un desempleado más. De un día para otro, el gobierno decidió revocar la concesión del circuito nacional Belfort en su emisora matriz Caracas, que era donde yo estaba. Fue un sábado, recuerdo, yo estaba en mi casa, 9 de la mañana, llegaron los ejecutivos de la dictadura y, bueno, cerraron la radio. Entonces, ahí, nada, empecé a dar vueltas por toda Venezuela. Ya mi papá estaba viviendo aquí. Y siempre le tuve mucho respeto, no miedo, pero sí respeto a la radio de los Estados Unidos. Era como algo que yo veía que iba a ser imposible, ¿no? Por eso, de hecho, yo tenía, tuve una parte donde yo vivía aquí en Miami, trabajando en televisión. Me gusta también, yo soy de familia de tradición de televisión. Y en ese tiempo yo me devolví a Venezuela, porque mi pasión es la radio. Y tenía miedo de ir a las radios a intentarlo, por el idioma, porque, no sé. Qué bueno que cuentas eso, porque muchas personas no se atreven a decir que a veces nos da el síndrome del impostor. Y que a veces decimos, teniendo tanto éxito en Venezuela, teniendo tanto éxito allá, de cierta forma tú dices, espérate, yo soy muy exitosa acá, pero ¿qué tal si no me va bien? Correcto, correcto. Entonces, cuando tomas la decisión que vienes acá, ya tenías a tu papá viviendo en los Estados Unidos, ¿cómo llegas a la radio? O sea, ¿hiciste televisión antes de, o directamente tocaste la puerta para entrar a la radio? Mira, para una cosa muy graciosa que pasa en mi vida, por eso te decía lo de que yo soy de tradición de televisión, siempre la televisión se me ha dado muy fácil. Y gracias a mi padre, que gracias a él estoy aquí y sé todo lo que sé, gracias a su apoyo, también la televisión se me dio fácil. Yo llegué aquí y empecé a trabajar en un proyecto de televisión en un hotel donde era como parte de intercambio su dueña, Belinda Meruelo, que nos dio muchas oportunidades. Ella nos dijo, bueno, vamos a hacer algo. Yo tengo un canal de televisión con mi grupo económico en Los Ángeles, en la ciudad de Los Ángeles. Y tengo un departamento de mercadeo en este hotel, el Duville Beach Resort. Vamos a hacer algo. Yo les voy a dar un programa a ustedes allá, para que hagan un show de televisión, pero ustedes me manejan el mercadeo de mi hotel. Y bueno, nos pareció interesante. Entonces yo empecé a trabajar en ese departamento de mercadeo. Hice ese show de televisión. Lo hacíamos desde aquí para la ciudad de Los Ángeles. Estaba saliendo ya en televisión en los Estados Unidos. O sea, se grababa en Miami. Se grababa en Miami. Correcto. Y salía en Los Ángeles. Luego de eso, bueno, hice, logré pasar muchos días e hice un programa de televisión en un canal que se llamaba Mira TV, que se llama La Hora del Brunch, con productoras venezolanas que conocía hace mucho tiempo y que me dieron la oportunidad. Y en La Hora del Brunch ya hacía televisión, pero mi espinita por la radio no se acababa. ¿El amor en la radio? No, sí, sí. Para mí todo lo que tiene sonido, yo no voy a decir frustrado porque Dios le da talento a cada quien y yo creo que el mío no iba a ser ni de cantante ni de músico. Entonces no puedo ser un músico frustrado. Pero sí soy una de esas gente que... Un locutor. Sí, y amo el tema de los sonidos. Todo lo que sea sonido a mí me encanta. Todo lo que sea música, melodía, hablar, comunicar, me gusta mucho. Y en ese hotel, para hacerte el cuento corto, Liz Ailey, la dueña del hotel siempre hacía una fiesta los 31 de diciembre, que era la fiesta de fin de año. Y ese fin de año iba Albita, Willy Chirino, iban dos agrupaciones más. Y ella ya sabía, mi amor, por la radio. Y ella me dice, mira, como yo sé que a ti te gusta la radio y tú eres el gerente de mercadeo de mi hotel, tú vas a negociar con los medios de comunicación, tú vas a negociar con la radio. Y fue muy gracioso porque yo había llevado currículum a esta radio donde estoy, y no digo que hayan hecho ellos mal, no había el chance. Yo había llevado currículum muchas veces. Pero decirte que, o sea, de parar mi carro, camino a mi trabajo, bajar un momentico y darle el currículum a la secretaria, la secretaria como que, otra vez. Otra vez tú. Gracias, lo vamos a tener en cuenta. Muchas veces pasó. Pasé de eso, de llevar el currículum, a buscar una pauta publicitaria como gerente de mercadeo del Duvill Beach Resort, que en estos días los demolieron, por cierto. Y pues evidentemente entré de otra forma. Me puse un saco, tú sabes. Y ahí como gerente. El gerente. El gerente de producción. Y entonces... Te abrieron las puertas. Me abrieron las puertas, me dieron un paseo por la radio. Y yo, eso para mí era Disney. El que no habías podido obtener antes. O sea, llegabas hasta la recepción, dejabas tu currículum. ¿Cuántas veces Frangio dejó el currículum? Guau, mira, incontable. Yo creo que por mes, por lo menos, eran unas dos, tres veces por mes. Conocía a los locutores en los lugares, porque entonces estaba muy pendiente de la radio. Y decían, va a haber un evento en tal lugar. Yo iba. Yo iba y me le presentaba. Ah, ¿cómo está? Mucho gusto. Ah, mira, yo soy locutor. Todos eran muy amables. Pero evidentemente, tú sabes, no era el momento. Lo cierto es que en ese momento entrar, me dieron un paseo por toda la radio. Marta Madrigal, que fue la persona que me dio ese paseo, que fue una de las vendedoras con quien trabajo ahora muchísimo, y en una de esas, conozco al director, no era Ritmo 95. En ese momento era, se llamaba La Nueva I-95. Esa era la radio. La Nueva I-95 era balada pop, género que yo dominaba muy bien, porque en Venezuela hacía radio, y poníamos mucha música balada pop. Luis Fonsi, Marc Anthony, La Oreja de Van Gogh, todas estas agrupaciones, pues, me sonaban mucho al oído. Y me hice amigo de él, me hice amigo de él. Busqué la manera de entrar, pero él siempre me decía, mira, no hay chance, no hay chance, no hay chance. Es que cuando hay un sueño, no importa cuántas veces cierren la puerta, uno propone y Dios dispone. Así es, así es. No por donde tú creías que debía ser, pero tuviste la oportunidad. ¿Cómo es que ocurre que una radio que estaba latina, ahora es 100% cubana? Porque es una radio que lleva el cubatonazo, todo lo que se mueve es el ritmo cubano. ¿Cómo sucede? ¿Tuviste que ver en esa parte? Sí, bueno, no tuve que ver. Fíjate que un poco mi historia es, un buen día, este director que te digo, me dice, mira, no hay horario, nada más tengo uno para ti. Sí, de 7 de la noche a 12 de la noche, de lunes a viernes. Y yo dije, bueno, lo voy a aceptar, pero a mi esposa no le va a agradar este mensaje. Porque te estoy diciendo que estaba saliendo de la casa a las 6 y media de la mañana a trabajar en el hotel, que trabajaba en el departamento de mercadeo, y después salía del hotel a trabajar en la radio. Me iba de la casa de 7 de la mañana a 12 de la noche, de 2 y media. Dura nada más 4 meses en ese horario. Porque un buen día anuncian, yo llego los viernes, como siempre, llegaba bien tempranito, para hablarte de cómo es que cambia la radio a estilo cubano. Yo un buen día llego, y me dice el director, que Lázaro Lorenzo, que también me ayudó muchísimo, gracias Lázaro, yo estoy agradeciendo aquí a todo el mundo, gracias a mi papá, a mi mamá, por si están viendo este podcast. Si se le olvida a alguien, gracias también. Gracias, y un traguito también, gracias por brindarme. No, esto está buenísimo. Yo te dije, párame, porque yo hablo demasiado, Licelli. Y, antes que hable, tú voy a hablar yo. Entonces, no, mentira. Entonces, ese día, un viernes en la tarde, Lázaro me dice, mira, no puedes hablar, ni decir ni una palabra al aire. Yo salía brevemente a decir noticias y eso. No se habla más hasta el lunes a las 8 de la mañana. Y yo, ¿pero qué pasó? Dice, no, esta emisora ya no va a existir. Yo, ¿qué? Me quedas en trabajo. Sí, es lo que pensé. Ya, esto no se va a llamar I-95. ¿Y cómo se va a llamar? Nadie sabe, es un secreto. Pero, ¿cómo? Si nosotros trabajamos aquí igual. Esto no lo puede saber nadie, ni yo mismo lo sé. El lunes a las 8 de la mañana se va a saber cómo se va a llamar esta red. Bueno, pasó el fin de semana y había una promoción que decía, este lunes a las 8 de la mañana vamos a hacer historia. Y yo, Dios mío, pero dije, Dios mío. Bueno, total que mira, Licelli, tanto, y me gusta contar esta anécdota, porque con esto quiero motivar a la gente y como tú bien lo dijiste, si tú quieres ir to the next level, tienes que luchar por lo que quieras. Tienes que ir a tocar las puertas. Las puertas no van a ir y van a abrirse para ti. Tú tienes que ir a tocar las puertas. Recuerdo que pasé con tanta curiosidad, tanta ansiedad. Ya yo había hecho cambios de estilo musical en radio en Venezuela, pero no lo había hecho en los Estados Unidos y tenía cuatro meses trabajando en esta radio. Y yo dije, bueno, si es lo último que voy a ver, porque uno, tú sabes que el ser humano siempre piensa lo peor. Y eso es una cosa que nosotros tenemos que cambiar en nuestra mente. Cuando pasen cosas, debemos pensar en lo mejor, no en lo peor. Siempre destacamos lo peor. Entonces yo estaba pensando ya que... Me quedé sin empleo otra vez. Sin trabajo. Y ese lunes, recuerdo que eran las seis de la mañana y yo no podía dormir. Y agarré, me bañé, me puse el mismo saco que me puse para la reunión de... Y dije, voy a ir. Voy a ir, lo máximo. Y tenía el carnet para entrar. El pase, yo cualquier cosa, me van a decir, mira, tú no puedes estar aquí. Se me quedó y regreso y ya. Claro, sí, eso. Me dice, mira, tú no puedes estar aquí. Esto es una cosa que no puede estar... Pero yo quiero ir. Llegué primero, nada más estaba la operadora de la madrugada y no había más nadie. Llegué primero que todo el mundo. Y yo, llegué y ella me saludó. ¿Qué haces aquí? Y yo le digo a ella, no, bueno, vine a ver. Bueno, no sé si me dejen estar. La segunda persona que llegó después de mí se llama Jesús Salas, vicepresidente general de todo el circuito de Vies de producción. Cuando él llega, él no me conocía. Él me vio de arriba abajo, no de mala manera, pero me vio así como que... ¿Y esta qué hace aquí? ¿Este? Y yo al ver su mirada, poco disimulada, le dije, ah, mire, ¿cómo estás? Y no Jesús, yo sí sabía quién era él. Es un hombre que sabe mucho de radio, es un líder en esta ciudad y los que nos gusta este medio, pues lo seguimos. Yo le digo, mire, yo soy el operador de la noche, de 7 de la noche a 12 de la noche. Me gustaría quedarme acá para ver, me gusta la radio, me gustaría ver cómo cambia estilo, estudia su orden. Y me miró otra vez de arriba abajo y me dijo, está bien, te puedes quedar. 7 y cuarto de la mañana. Bueno, llegaron las 8 de la mañana. Amanezca temprano, que las oportunidades se dan. Así es, así es, 8 de la mañana y anuncian. Este es el momento en el que haremos historia, yo no sé qué y tal, y dicen, ritmo 95, cubatón y más. En ese mismo momento yo hice, po, 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 por eso. No, bromeo, en ese momento yo no sabía de lo que se estaba hablando, te lo juro. Era la primera vez que yo escuchaba la palabra cubatón. Recuerdo que de las primeras canciones que sonaron en esa mañana fue el Chupi Chupi de Omani García, El Taxi, hasta que se dice que El Malecón de Jacob Forever. Y bueno, esta cabina, evidentemente, a las 8 de la mañana, ritmo 95, estaba llena de cubanos. Creo que yo era el único extranjero, creo. Y, pues, evidentemente sí, me sentí fuera. Me sentí fuera. Yo dije, no por mal, pero esto es una emisora hecha para cubanos que, by the way, me pareció espectacular. Ahora sí quedé fuera porque yo soy el único que no es de aquí, no soy cubano, y ahí mismo cambiaste la visa. Sí, ahí mismo, sí, ahí mismo pedí mi nacionalidad, el pasaporte. Yo sabía que no me iban a servir para nada, pero igual, yo lo pedí. Mira, y en ese momento, fíjate que yo, dije, nada, bueno, yo tenía programa de televisión ya que te dije que era la hora del Bronx, que era como el mediodía, y después de ver todo el movimiento, de ayudar, empezaron a surgir necesidades, ay, necesitamos una llamada de un oyente. Yo, claro que sí, llamaba a mis amigos, llama para este número que necesitamos un testimonio. Llegó la hora de irme y me fui. Cuando voy saliendo, me encuentro un locutor que ya no trabaja con nosotros, pero se dedicó a su propio negocio, que se llama Luis Peroso, el sabroso, así se hacía llamar. Cuando yo salgo, me encuentro a Luis Peroso y él me dice, tú eres el venezolano, ¿verdad? Y yo, sí, a tu orden, cuéntame. Y él me dice, hermano, mira, yo quiero que tú sepas que lo que tú acabas de hacer hoy te salvó el trabajo. Porque no estabas en la nómina. Sí, porque no estabas en la nómina. Y yo le dije, como que sin entender todavía qué había hecho, ¿no? Y dice, mira, Jesús Salas, acabamos de desayunar con Jesús Salas al lado. Y él dice que él no sabía quién eras tú, pero que él sabía que tú tenías ganas de trabajar porque llegaste primero que él. Lo hice. Fue de corazón. De inocencia. Y él, mira, para mi orgullo, salud, salud. Brindemos por esos altos que hacemos que no sabemos por qué nos levantamos temprano, pero lo hacemos realmente. Es una iniciativa que siempre se premia porque yo digo, Fran, yo que la suerte es un bicho raro que le pica solo al que trabaja. Eso, qué bien, qué bueno, así es. Entonces, gracias que te picó a ti ese día de madrugar y llegar temprano. Así es, así es. ¿Qué sentiste cuando te dijeron? No, yo te lo juro, dije, wow, o sea, de verano concienticé el poder de mi acción y nada, me fui como contento, me fui contento y empezaron a surgir las oportunidades y recuerdo que después de muchas reuniones como que dijeron, bueno, te vamos a poner en la mañana y habían otros locutores, otras ideas, pero siempre me dijeron, tú no estás seguro que te quedes, te vamos a dejar trabajando porque tienes ganas de trabajar, pero no sabemos si tú eres el que vas a hacer el show. No eres fijo. Sí, es correcto y de verdad y me lo decía de una manera muy sincera y yo lo agradecía, pero ¿sabes qué hizo eso? Motivarme, motivarme, como que yo no me voy a quedar. Empezar a resaltar. Empecé a estudiar, empecé a estudiar el género urbano cubano, te lo juro, empecé a estudiarlo desde los conflictos y las tiraderas, recuerdo que una de las cosas que, las primeras que vi que no se me olvida cuando estaba sonando Chacal y Yakarta, entonces recuerdo que había una polémica con Yakarta porque le había dado una patada a un fanático en algún momento en Cuba, entonces empecé yo como a averiguar por qué le dio la patada, por qué Yakarta, entonces empecé a estudiar el género y hasta el día de hoy lo hago con mucho respeto, con mucho cariño y con mucho agradecimiento y nunca he querido ser algo que no soy. Yo en estos días alguien me dice, mira, qué raro que tú no dices que hola, Cere, y yo, brother, porque es que yo no soy cubano, yo amo a la diosincrasia cubana, amo a mis hermanos cubanos, los respeto muchísimo, pero no soy cubano, no me sale, y el corazón decir que hola, Cere, digo, ¿qué pasó, mi pana? Dime qué hay, pero nunca me vas a escuchar diciendo a Cere, a menos que me vas bromeando, pero no es algo y es algo que yo creo que quizás sea sentido, Liz Ailey, yo no quiero ser lo que no soy, yo soy yo, bien o mal, soy el venezolano más cubano. Pero por eso, el venezolano más cubano que te levanta todas las mañanas y eso es lo que te ha hecho parte de que siempre sigas subiendo, de que sea el otro escalón y como sabemos que siempre hay un próximo nivel, ¿qué es lo que podemos esperar de Franjo? ¿Qué es eso que tienes en la mente? ¿Algo que quisieras lograr pronto? ¿Hay alguna meta cercana? Sí, claro, por supuesto, darle mucho soporte a mi familia. Yo quiero ser el inversionista de los sueños de mis hijos. Ay, me encanta. Yo quiero, gracias, gracias. Tú sabes que uno, Liz Ailey y mi hermanito Gatillo que está viendo esta entrevista, uno siempre en sus sueños, uno está buscando un inversionista porque uno viene con una mano adelante y una mano atrás. Nuestros padres hicieron lo posible, hay unos que nacieron en cunas de oro, hay otros que hemos tenido que lucharla, no mal, pero hemos tenido que lucharla y siempre uno va soñando un inversionista que crea en los sueños de uno. Yo quiero hacer este proyecto y quisiera tener tantos miles de dólares para echarlo a andar y uno siempre piensa, yo sé que lo echaría a andar pero necesito el dinero, entonces estás buscando un banco, estás buscando a alguien con dinero que te ayude. Yo quiero hacer eso para mis hijos. Yo quiero que cuando mis hijos digan de aquí a cinco años quiero emprender este negocio, yo quiero decirle yo voy a ser tu inversionista, tú me vas a pagar el dinero, igual, pero yo voy a ser, tú no vas a sufrir por dinero, yo te lo quiero dar. ¿Cuánto necesitas? Tantos miles de dólares, ok, vamos a firmar un contrato, yo soy tu inversionista. Pero que no sufran, que cumplan sus sueños. El inversionista de los sueños de mis hijos. Yo voy a brindar porque eso va a ser posible y te voy a presentar. Mira, no me sigas dando curto aquí porque me pongo, me pongo. Te voy a presentar a uno de tus próximos proyectos. Venga, qué lindo. Y vamos a verlo por acá, chicos. A ver, a ver, a ver, a ver. Mi papá es un gran papá. Él es un locutor que hace feliz a la gente. Él hace feliz a toda la familia, a todas las personas en este redondo mundo. Yo soy Frankie Uculo y mi papá se llama Frankie. ¡Quéntame! ¿Qué fibra me has tocado? Yo sé. ¡Wow! Los hijos son un motor que hacen que nos despertemos cada mañana y cada vez que veo, tú eres uno de los primeros que llega a la radio. Sí. Despierta. Y cuéntame, ¿qué me puedes decir ver a tu hijo siguiendo tus pasos con ese canal de YouTube más locutor que tú? ¿Qué se siente? Mucho orgullo, mucho orgullo, un poco de miedo porque como te decía hace rato, en este medio se sufre mucho. Es bien complicado echar los proyectos a andar. Después que tienes éxito, evidentemente, los proyectos se ponen lindos, ¿no? Pero en el interín, que yo puedo decir que es mi caso, yo puedo decir que la disciplina me ha acompañado. Las ganas de trabajar me han acompañado. Yo puedo decirte que el éxito que yo añoro no me ha acompañado, pero aún así no me rindo. Recientemente tenía, por aquello de las redes sociales, tenía una cuenta que trabajaba con mucho amor y estaba pendiente de la cuenta, de actualizar a la gente, de poner videos de lo que pasó, de lo que no pasó. Y lo hice mal, no lo supe hacer y me cerraron la cuenta. Y estaba alcanzando un engagement que era el que soñaba. Y no te puedo mentir, Isayli, que pasé días tristes, pasé días tristes porque yo dije, mira, y ahora, o sea, yo lo intenté. Lo estaba intentando con cariño, con amor, con respeto a mi audiencia y me cierran la cuenta, no supe hacer las cosas. Te sientes como cabizbajo, ¿no? Pero volví a hacer otra cuenta y sigo luchando y me meto en dinámica y busco la manera de ganar seguidores y ahora surge la nubecita esa azul pagada y yo pagué la nubecita y no dejo de creer, no dejo de creer y no dejo de creer y eso es lo que yo quiero que mis hijos hagan. Mis hijos son mi más grande proyecto. O sea, si algo pudieron hacer ustedes es entender que es mi más grande proyecto. Mi hijo sigue los pasos, le sale natural, le sale totalmente natural. Me gustaría que si lo va a desarrollar, que lo desarrolle en grande y si no, que sea uno de sus más lindos hobbies. Y ese es uno de los proyectos, fíjate, y no por mí, porque soy muy temeroso. ¿Ya tiene el inversionista? Bueno, todavía me faltan ahorros, hijo, pero bueno, yo tengo buenos amigos, por ejemplo, Gatillo te va a hacer una canción y no me va a costar mucho, quizá nada, un buen abrazo, entonces de eso también se trata. En la vida también una gran inversión es tener buenos amigos. Salud, salud, salud. Hola, la gente comenta y ¿crees que la confianza sea algo primordial en una pareja? Sí, vamos a ver qué piensa la gente. ¿Crees que la confianza sea algo principal en una pareja? Sí, creo que es el todo para que la relación fluya y sea 50 y 50. Claro, respeto, súper importante. Claro, por supuesto, sin eso no hay nada. Yo quiero enseñarte porque tenemos uno de nuestros sponsors, tú fuma. Mira, pero tú estás como Shakira, tú estás facturando. Aquí se factura. Aquí las mujeres no lloran, que llora es uno y ella factura. Te digo que esto es to the next level y te cuento que tú fuma. No, la verdad que ocasionalmente, pero no soy fumadora. Pero esta vez te va a encantar porque aunque no fumes, esto es como un raspadito. Ellos tienen un código donde tú los vas a elegir y luego lo escaneas para ver si te ganas. Y quiero que vean todo porque se pueden ganar mil dólares, quinientos, dos días en un carro de lujo, puede ser una gorra, pueden ser dos botellas moetas, hasta mil dólares. Guau, pero me encanta, muy creativo. Pero obvio, como la suerte es loca, yo quiero que seas tú el que seleccione el tuyo. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, el ocho. Voy a agarrar el ocho, aquí está, aquí está el ocho. Y tengo que abrirlo. ¿Lo abro o no? ¿Me lo llevo? ¿Cómo es la dinámica? Ábrelo y escanealo porque queremos saber si eres tú. Ah, ok, lo abro. El escaneo está aquí, solo vas a tener, sí. Ah, mira qué interesante, yo creo que tengo que abrirlo para poder raspar. Sí, ya después se lo puedes regalar a cualquier otra persona, si no. No, me lo llevo, me lo llevo en mis ratos de estrés. Ahí me he hecho un vape. Producción, ayúdenos aquí. A ver, a ver, aquí, no, ya él es experto. ya, mira que estoy aquí, de verdad que me he sentido muy bien. Te digo algo, soy entrevistador, me cuesta mucho aceptar el reto de ser entrevistado porque mi, 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 mi profesión es ser entrevistador y me encanta hacer llorar. Cuando tengo entrevistas largas me encanta hacer llorar a mis entrevistados. Tú lograste que yo llorara hoy, Liz Ailey, y eso no me lo esperaba. Gatillo no me esperaba esto, pero me encantó mostrarme a la cámara sensible. Ahí está el Bey. Ajá, aquí, ¿no? Este es el Bey, pero lo que tú vas a escanear está acá. Ok. Y coge tu teléfono, que lo tenemos acá. Mi teléfono aquí. Me prestan un, o sea, una llave. Y esto tiene que estar preparado, chicos. Préstame una, ah, no, aquí, eso, venga, para acá. Ahora tú los raspa. A ver, vamos a rasparlo aquí. No hay nada mejor en la vida que raspar, ¿verdad? Sí. Raspar hebillas, raspar la tarjeta, raspar los códigos para ganar. Siempre, lo que es raspar es bueno. A ver, a ver, aquí, 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 vamos a ver, así lo escaneo, ¿no? Exacto, tomas el teléfono y empiezas a escanear. Ok, vamos a ver aquí, a ver, vamos a escanear aquí, tac, 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 a ver, a ver, a ver, aquí, no me escaneo todavía, yo creo que tengo que rasparlo un poquito más. Raspar bien, raspar bien porque hay que raspar bien. Es verdad, es lo que te digo, si en la vida es bueno raspar, pero raspar bien, es raspar con actitud, nunca raspe usted de manera insegura porque mire lo que le pasa, en medio, en medio podcast, no, no, no se te cumple lo que estás pidiendo. A ver, a ver, ahora sí, vamos a ver, a ver, vámonos to the next level, ahora sí, viste, aquí, abrí. Ahora le das. Ajá, mira, aquí lo tengo, vamos a ver, vamos a ver, ahí, ahí, ahí lo tengo, tan, 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 y ahora qué hago? Un poquito hacia arriba para que te dé la opción de darle. a ver, para que la cámara vea ahí, eso, ahí, ahí, y ya está el, ok, este no tenía, mira a ver, wheel to spin, mira a ver qué te sale. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, ay, ay, mira, esto es en tiempo real, señores, me encanta esto, brother, qué bueno. No ganó. Ven acá, no, no, oye, qué pasa, o sea, yo me voy ahí vacío de aquí, brother. No, con el, oye, brother, producción me, me hace, no, no, pero fíjate, mira. Pero ahí están los premios que pudieran ganar. Mira, sí, mira, sí, gorras, 500 dólares cash, me encanta esta iniciativa, me encanta, de verdad, se los recomiendo, se los recomiendo, felicidades, aquí me quedo yo con el, esto es mi obra. ya ese es tuyo. Si ustedes quieren ser uno de los lugares donde esta compañía ponga sus base, o sea, si tú tienes un puesto, un lugar donde quisiera ser uno de los espacios donde ellos pongan sus base, lo único que tienes que hacer es contactarlos y ponerte de acuerdo con ellos, y ya pueden generar porque están buscando lugares donde pongan los base para venderlos. Así es. Pero mira que interesante, ¿tú te imaginas que hubiese sido tú? Bueno, claro, bueno, pero es por eso, entonces, para la gente, en mi caso, no lo uso mucho, pero para ti, que lo vas a consumir, entonces no está de más aparte de consumir esta marca y decir, me puedo ganar una renta de lujo. Es muy importante porque también le vamos a estar regalando un base a una persona que empieza a comentar y que diga, yo me quiero ganar el base y la parte más, la parte que más me gustó de la entrevista fue tal, vamos a estar eligiéndote para que también participes, porque la suerte es loca y a cualquiera le toca. Tú puedes poner ahí, cuando Franjo lloró y ya, ya van a saber que viste el show y tal, te estoy ayudando ahora, tú pones, cuando Franjo lloró. Y ya está listo. Nada, mi gente, Franjo, una de las cosas que traemos acá es la información, porque la información es poder, así que nos vamos con cuerpo de yuca para que nos informe. Infórmate con la cuerpo de yuca, nada más y nada menos les cuento que si tú vas a vender tu casa, no la arregles, porque nada más Hurtado Realty te va a comprar y en cash, así que espera, contáctala. A veces nosotros en latinos decimos, no hace falta tener un seguro de salud porque no me voy a enfermar, pero sí es importante, así que contáctenme al 786-992-5119, que yo te voy a ayudar cómo obtener el seguro de salud y cómo obtener un seguro de vida con salud suplementarias. Pues es muy importante estar informado y la verdad es que queremos agradecerte por este tiempo. Hay tres cosas que pudieras regalarle a alguien que también le apasiona la radio como tú, para que empiece con el pie derecho, por así decirlo. Sí, qué bien. Consejos, dices, consejos. Tres consejos. Bueno, para todos los que quieran estar en radio, número uno, tienen que ser ustedes mismos, tienes que ser tú mismo. La radio ha cambiado mucho, en algún momento era importante que en la radio cada persona hablara de una manera. Ya eso pasó, ya la radio te exige que seas tú mismo, que hables bien, por supuesto, que muebles bien, como tú, como toda la gente que está en el medio, pero que seas tú mismo. Eso sería un consejo. Dos, es imposible que navegues un bote en unos médanos llenos de tierra. El bote va a navegar en un mar profundo y abundante. Esa abundancia te la da la cultura, te la da leer, te la da estudiar, te la da actualizarte. Si tú quieres ser un locutor, si tú quieres ser locutora, si quieres trabajar en los medios, la lectura tiene que estar de la mano contigo. Un buen comunicador tiene que estar leyendo dos o tres libros a la vez. Ahora mismo está la facilidad del audiolibro. Yo venía escuchando ahora mismo un audiolibro. Entonces, pero lee, instruye la mente. Ese sería el segundo consejo. Y el tercero, nunca dejes de soñar. Si lo quieres lograr, nunca dejes de soñar. Cuando avanzas en dirección de sus sueños, encontrarás un éxito inesperado. Así que, esos son los tres consejos. Salud por eso. Salud. Saludo, cuerpo de yuca. Me da gracia ese nombre, cuerpo de yuca. Pues nada, mi gente, el podcast de hoy ha llegado a su fin. No te olvides, si te gusta este tipo de contenido, ir y calificar el podcast para que Spotify entienda que es de tu agrado, que le gusta, y lo puedas recomendar a más familias. Importante, recuerda, que para que tú seas la familia ganadora de la casa, lo único que tienes que hacer es comentar acá abajo y seguir las cuatro plataformas. O sea, el podcast en Spotify, vas a seguir Facebook, Instagram, TikTok, y obvio, YouTube. Suscríbete, porque recuerda que cada domingo estamos aquí a las cinco de la tarde y tú puedes ser el siguiente to the next level. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.